Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico mundial y bueno, ahora les voy a hablar de nuevo Hyperion XP1 y como dice aquí el título, llega el supercar de hidrógeno bueno, como sabemos esta compañía automovilística californiana mostró por fin su automóvil ecológico con altas prestaciones que va a ofrecer una aceleración de 0 a 100 en apenas 2,2 segundos y como autonomía tendrá 1635 kilómetros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Hyperion, una firma tecnológica afincada en el estado estadounidense de California reveló por fin al mundo entero su creación más preciada es un vehículo de altas prestaciones que usa como combustible hidrógeno y se conoce como Hyperion XP1 y después de algunos teasers por fin se descubre con su futurista aspecto los planes de esta marca automovilística pasaban por develar su criatura en el salón del automóvil de Nueva York sin embargo, dadas las circunstancias de hoy en día no tuvieron más remedio que retrasar la presentación hasta este mes de agosto bueno, por si algo destaca este Hyperion XP1 frente a otros nuevos superdeportivos es por ser un supercar totalmente ecológico que utiliza un sistema de profusión de pila de combustible de manera que sustituye los combustibles normales por el hidrógeno bueno, esta pila de combustible genera la energía eléctrica necesaria para mover sus cuatro ruedas motrices y aunque no hay detalles sobre su potencia total la marca se ha detallado que es capaz de hacer un 0 a 100 km por hora en apenas 2,2 segundos y de alcanzar una velocidad máxima de 356 km por hora según explica la marca, esta nueva tecnología va a ayudar al automóvil a marcar el comienzo de una nueva frontera la tecnología automotriz y bueno, y aparte de asegurar que su creación tendrá como autonomía 1635 km para garantizar así que contará con un alcance, tiempo de repostaje, resistencia, reciclabilidad sin precedentes especialmente en comparación con los vehículos eléctricos de batería de hoy en día bueno, como sabemos esta startup californiana lanzó un video que viene junto a esta información que permite ver algunos detalles de diseño del nuevo modelo XP-1 firmado como se apunta en él por ingenieros aeroespaciales su estética es muy llamativa y realmente es futurista debido a que posee unas formas aerodinámicas una línea de techo baja y unos grupos ópticos de led muy finos así que una parrilla frontal redondeada así como una parrilla frontal redondeada además sus formas funcionan también como paneles solares capaces de redirigirse para seguir la trayectoria del sol bueno, además el mismo nuevo video también enumera otras principales claves de este nuevo automóvil como su chasis de titanio y fibra de carbono su ligero sistema de profusión por hidrógeno o su ya mencionada prestación de infarto todo ello con un contenido peso en vacío de 1248 kg gracias también al uso de una carrocería de titanio reforzado bueno, si bien la automotriz no reveló aún con muchos detalles su sección interior sí que se deja ver un ambiente igual de futurista que en la sección exterior con una cabina que incluye una pantalla curva que posee 98 pulgadas una consola central manejable incluso con control gestual y una gran superficie transparente en el techo y bueno, en palabras del presidente ejecutivo y también fundador de la marca automovilística Angelo Cafantaris que dice así estamos muy emocionados de lanzar Hyperion al mundo para que podamos educar a las personas sobre los beneficios de los sistemas de energía basados en hidrógenos como el elemento más abundante en el universo el potencial es prácticamente ilimitado nuestro objetivo es contar la historia del hidrógeno con vehículos inspiradores y soluciones de infraestructura con el debut del HP1 no, XP1 nuestro objetivo es poner en marcha la frontera final hacia un mañana más limpio para las generaciones venideras bueno, de hecho, Hyperion anunció que tiene intención de impulsar estos vehículos eléctricos con un plan para revolucionar la industria de repostaje de hidrógeno y bueno, mientras ese plan llega lo que sí se sabe es que la producción de este XP1 de la marca Hyperion va a comenzar en 2022 y solamente va a tener y solamente se van a fabricar un total de 300 ejemplares cada uno de estos a un precio que todavía es desconocido y con esto me despido adiós, que me fuera chao